El tiempo tiró que buscaba su revancha, algo que iba a conseguir después. Antes, el tiro libre de Santiago Salcedo, la pelota que se desviaba, el Mauro Rosales. Aquí cuando parte el remate de Salcedo, está habilitado Buenanote. Pero ahí, cuando se desvía en Rosales, está un paso adelantado Buenanote. Eso no fue apreciado. Ni por el asistente, ni tampoco por el árbitro. Pablo Lunara.